Música Con gran éxito se realizó el primer festival del cantor callejero y locomoción colectiva que tuvo por objeto exponer el importante aporte artístico y cultural que entregan los cantantes solistas y grupos musicales a toda la población Estamos súper contentos para esta iniciativa que ha liderado el municipio que ha propuesto en realidad a los artistas que hacen de la calle un escenario que hacen de una plaza, de una feria, del metro, en fin, finalmente la vía pública el contacto abierto con la gente, que hayan aceptado la invitación que hizo la Lucha Municipal de Maipú a creer en este proyecto de hacer de este espacio un festival El certamen realizado en dependencias del Teatro Municipal de Maipú y organizado por la Casa de la Cultura contó con un jurado de lujo compuesto por la concertista en arpa Fabiola Harper el director de la orquesta del Festival de Viña del Mar, Carlos Figueroa y Cristian Lorca, director de orquesta de Codeduc Creo que logramos reconstruir una masividad que poco esperábamos creemos que fue muy exitoso la calidad de la gente que participó yo creo que quedó demostrado que hay talento en la calle también el ganador de la jornada musical fue el grupo Forastero Fernández con un premio de 500 mil pesos el público asistente otorgó mediante votación el premio a la canción más popular que obtuvo Eric Torres con un monto de 200 mil pesos el director de desarrollo comunitario comprometió sus esfuerzos para que el año próximo se realice una nueva versión de este festival pero mucho más cercano a la comunidad que es finalmente el público que aprecia a diario el talento de estos artistas callejinos At 01.24.5 2.0 a a a a a a a a a CC por Antarctica Films Argentina